¿Quieres? Sí, sí No, yo lo estaba haciendo mal ¿Mati? ¿Para qué me quedo aquí? Oh, pero no tengo que ir diferente No, pero tú no tienes que hacer nada Eso no puede ser eso Me da vuelta Justo ya Y ponemos la otra Señora De ti Que tú me sigas Amando Las horas más feliz de mi vida Las pasé contigo No entiendo por qué razón Merezco este castigo Merezco este castigo Mi alma se murió de pena El día de tu partida El día de tu partida Yo te quiero Yo te quiero Yo te adoro Que todo en vez de a mí Eres todo mi amor A tu lado yo estaré Las horas más felices de mi vida las pasé contigo No entiendo por qué razón merezco este castigo Mi alma se murió de pena el día de tu partida Tú eres lo más importante que tengo en mi vida Yo te quiero, yo te adoro Si tú vuelves a mí, yo te juro por Dios, nunca te fallaré Yo te quiero, yo te adoro Y para toda la vida, eres todo mi amor A tu lado yo estaré Yo te quiero, yo te adoro Tres ensayadas más o menos y está Daniel se inventó ese requimpiado Y está bonito Ya lo va a perfeccionar mejor y le va a dar un buen arreglo a esta canción Saludito, cuídense Seguimos ensayando el alimento del alma, la música Tres ensayando el alimento del alma Tres ensayando el alimento del alma